Iniciamos en este recorrido, 202 años de independencia patria. La belleza se hizo presente por medio del cuadro de las palillonas de los diferentes institutos que acompañaron los desfiles patrios 2023, quienes una vez más se robaron la atención y admiración de muchos capitalinos. Y de esta manera las palillonas engalanaron este 15 de septiembre los desfiles patrios. Uno de los momentos más esperados de esta festividad es la destacada presentación de las palillonas, quienes reciben aplausos y ovaciones del público. En esta conmemoración de los 202 años de independencia de Honduras, las hermosas palillonas se convirtieron en el centro de atención durante los desfiles patrios, cautivando las miradas y dejando una impresión perdurable en los presentes. Estas encantadoras jovencitas lucieron espectaculares trajes que reflejaban la riqueza de la cultura hondureña, representando con orgullo a sus institutos. Me siento muy alegre por representar mi colegio y celebrar nuestras fiestas patrias. Porque nos representan como hondureños, tenemos que estar orgullosos. Emocionada y feliz por estar participando en estos eventos. Alegre y también emocionada de representar a mi instituto. Quienes también llenaron las calles de la capital con su gracia, música y talento, pero sobre todo con su innegable belleza. Su participación en los desfiles aportó elegancia y belleza a la festividad y su dedicación al arte del baile y la representación cultural se hizo evidente en cada paso que dieron. A medida que estas hermosas palillonas se movían al ritmo de la música, cautivaron a la multitud con su elegancia y destreza. Sus trajes coloridos y vistosos complementaron perfectamente la atmósfera festiva de los desfiles. Las palillonas con su gracia y estilo único, contribuyeron significativamente a mantener viva esta tradición y a recordar a todos la importancia de la independencia de Honduras en los desfiles patrios 2023. Y de esta manera el Fervor Patrio se hizo presente este 15 de septiembre. Informo para ustedes, Daniela Mejía.